En esta gran ocasión para ustedes, nada más y nada menos uno de los números que queremos dedicar a toda la familia y que mejor felicitar a los papás, a los padrinos de Tania, hoy en este bonito tercer aniversario un convivio de, bueno pues de mucha, de mucha, nada más y nada menos de mucha convivencia de milísimas personas que hoy están presentes con nosotros así que vamos a iniciar con esto que nos dice así Vamos a iniciar con el ritmo y el sabor de Cumbia, hoy para bailar Oigan, vamos a iniciar Oigan Ya nos acompaña la chica mayor Cumbia, todos sacos de ordenes Mille y Paco Esa acción Vamos a iniciar con la chica Vamos a iniciar con la chica Vamos a iniciar con la chica Y eso es, el truco ¡Decida! Vamos a iniciar con la chica Venga, todos sacos de ordenes Y para la XQ, suena que la XQ y la Paxis y para jimeles Gineras, abytas, aborgas ¡Suscríbete! 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 ¡A diferencia entre nosotros! ¡Vámonos! ¡¡¡¡¡¡¡¡Vámonos!! ¡¡¡¡¡Vamos!! ¡Vamos!! Con el pie, publicidades, smiley ¡Venga la comierta! ¡Llamos a compañeros de montagotas! ¡Cuidado a su nombre de lotos! ¡André! ¡Llérame! ¡Qué rico! ¡Llérame! 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 ¡Y esto es para que las toquen! ¡El mini music! ¡Punto com! ¡Llérame! ¡Llérame! Buenas noches, ¡alá! Venga, con sabor... ¡Visen! ¡Alá! ¡Somino Mati! ¡Ek panocho de los ángeles! ¡Y el burri! Viste porque esta noche Vudo barrio inhumable La famosísima Vicente Correo ¡Puros perros traumados! ¡Puros ángeles! ¡Esta noche! ¡Las chicas de negro! ¡A huevo que sí! ¡Avamos! Te acabo la fiesta ¿Pero qué dices? ¿Es un fiesta?